Nosotros somos gente de la selva, de la tierra, del mismo aire. Venimos de los abuelos anaconda. Históricamente hemos protegido el medio ambiente. Somos como los guardianes, los protectores de la naturaleza. Nosotros somos dueños del conocimiento universal. Allá habitamos diferentes grupos étnicos que hablamos diferentes lenguas. Cada grupo étnico tiene su propia manera de manejar el mundo, su propia forma de hacer las curaciones. Pero todos compartimos un mismo sistema de manejo. El conocimiento nuestro es un sistema integrado, que no está concentrado solamente en las personas, ni en el valle, o en una persona específica. El conocimiento está en todas partes. Está en la casa, está en las personas, en las mujeres, en los niños. En las lomas, en el río, en la luz. Las personas dependemos de la selva, la selva depende de los humanos. Todo es relacionado a la tierra, la misma piedra, la arena. El conocimiento está ahí. El conocimiento está ahí.